Hola, me llamo Sydney. Esta presentación es sobre las comidas típicas en España. El desayuno. El desayuno es la comida menos importante del día. La comida más pequeña del día. La comida típica incluye café con leche y pan tostado con mermelada. A veces hay churros para el desayuno que es igual a donut para nosotros. El desayuno se come normalmente en casa antes del trabajo o la escuela. Tapas. Tapas se comen después del desayuno para antes de un gran almuerzo. Tapas populares incluyen tortilla española, patatas bravas y gambas y pollo. El almuerzo. En España, el almuerzo se llama la comida. El almuerzo es la comida más grande del día. El almuerzo tiene varios cursos. Primero una sopa o ensalada, luego carne y pescado, luego postre. Los españoles tienen un periodo de dos o tres horas de descanso del trabajo o la escuela para disfrutar del almuerzo. También ellos toman la siesta después del almuerzo. Un plato típico incluye verduras, frijoles, pez, pollo, patatas y flan. La merendia es necesaria porque hay cinco o seis horas entre el almuerzo y la cena. La merendia, típicamente flan con chocolate, salchicha, jamón y salame. La cena. La cena sirve tarde y es simple y leero. La mayoría de la gente come la cena entre las nueve y la medianoche. Un plato común es arroz cubano y postre es fruta y flan. En España se bebe café con desayuno y vino con almuerzo y cena. Esta es mi bibliografía. Gracias por escuchar mi presentación.